hoy desayuno en Christie's en frente de Hensang Road y de los hoteles como Picardie que tenéis al frente los preciosos parques que encontramos en el barrio francés las típicas casas de los años 20 también en la calle Hensang el siguiente hotel que se le denomina de los ricos directamente donde se alojan las personalidades que vienen a la ciudad a los pies del banco y aquí vivimos nosotros Shanghai comienzo de trabajo en Shudan y aquí vivimos nosotros también aquí vivimos nosotros association en el barrio francés y aquí vivimos nosotros también vivimos nosotros también vivimos nosotros en el barrio francés y esa hoja de los ricos que encuentran las vidas y aquí vivimos nosotros con un barrio francés de Bоехacia